Después de sobrevivir a un terrible accidente minero, Northo Campbell se volvió aún más reservado y sombrío. Con el imán de meteorito obtenido de la antigüedad, cambió su profesión y se convirtió en un topógrafo geológico para evitar entrar en la oscuridad de la mina. Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal y esta vez estamos con la historia del Prospector. Al fin ya puedo traer esta historia, ya hace tiempo que la había prometido y al final la puedo traer. Y bueno, la única que me ayudó ahora sí de papel de Hunter es venir haciendo mi hermana Mitsuki, a la cual muchas gracias por ayudarme en este video. Y bueno, espero que también les guste, ¿verdad? También me di la tarea, ahora agregaré un complemento extra, el cual es ponerle imágenes traducidas de lo que vendría siendo sus habilidades para que la entiendan aún mejor. Ya si quieren pausarle y leerlas, tengan en cuenta que no soy tan muy experto en inglés, así que me ayudé de traductor. Y si hay alguna cosa que no entiendan, me la dejan en los comentarios y yo trataré de explicárselas de nuevo, detallado. Y bueno, ya sin más rodeos, pasemos a lo que vendría siendo la prima habilidad del Prospector, la cual se llama imán, ¿vale? Como la pueden ver si está viendo en pantalla, el Prospector lleva un imán de meteorito con él. El imán arrojado se adherirá a los jugadores cercanos, causando polaridades tanto positivas y negativas que durarán 20 segundos. Si los jugadores con el imán están cerca uno del otro, se activará un enlace. Este enlace, bueno, aquí hago entre comillas, este enlace es más que nada la línea que nosotros vemos entre nosotros y al que le hemos puesto el imán, ¿vale? Ya sea tanto como nuestro aliado como el hunter. Acercar, bueno, continuamos. Acercarse provocará una atracción o repulsión y avanzar más romperá el enlace. Si un cazador rompe el enlace, la polaridad perderá sus efectos. La fuerte fuerza magnética del campo magnético también hará que los jugadores polarizados se sorprendan cuando choquen con los objetos. Cuanto más se aleje de la distancia de los jugadores de repulsión o atracción, más tiempo se quedarán estudiados. Bien, esta es la primera habilidad. Bien, como primera habilidad está un poquito larga, por así decirlo, más que nada es mucho lo que te dan, mucha información la que te dan. Bien, al principio de cada partida el prospector contará con un imán, ¿vale? El cual se irán recargando, o sea, puede hasta guardar hasta tres imanes, ¿vale? Pero estos se irán recargando con el paso del tiempo, ¿vale? Y más que nada, dice que cuando el imán es arrojado, nosotros podemos interactuar con él desde lanzarlo, ajustar el sistema de lanzamiento o tirarlo, nada más darle un toquecito y pum, se tirará el imán, ¿vale? Y si le pasa a uno de nuestros compañeros o el hunter, ¿vale? Este se adherirá, este imán se adherirá a él, a su cuerpo. Y nosotros podemos jugar con estos imanes, ¿vale? Es lo que vendría siendo tanto positivo como negativo, ¿vale? Si queremos hacer una repulsión, o sea, alejar, que tomemos distancia, o sea, alejarnos, ¿vale? De él, de un superviviente o del cazador, como digo. Más que nada tomaré el ejemplo del cazador, ¿vale? Porque siempre vamos a estar tratando de quitar el cazador. Nosotros lo que debemos hacer es tener nuestro color de pecho, ¿vale? En nuestro interior tenemos un imán, ya, por así decirlo, ya por defecto, ¿vale? Y nosotros podemos cambiar este color del pecho, del prospector. Más que nada puede ser tanto azul como rojo, ¿vale? Y si lanzamos, digamos, el color rojo y nosotros tenemos nuestro pecho rojo, este será este positivo y positivo, ¿vale? O sea, serán cargas iguales, las cuales, obviamente, cargas iguales se repelen, ¿vale? Así que nos distanciará un trayecto largo, ¿vale? Y nosotros podemos interactuar con lo que vendría siendo la otra opción que nos da, aparte de lo del imán, hay una interacción en la parte izquierda del imán, la cual nosotros podemos cambiarla y esta tendrá una recuperación de 3 segundos. ¿Esto qué significa, Chinotes? Que más que nada esta es para cambiar el color de nuestro pecho, digamos, yo tiro un imán rojo y si el hunter viene y ahí pare de cerca y todo eso, para que yo lo quiera atraer, para estunearlo, deberé accionar el botón a su izquierda, ¿vale? Y este automáticamente cambiará el color de mi pecho, haciendo que no se atraiga, ¿vale? Porque será positivo con negativo, lo cual se atrae, ¿vale? Por los diferentes se atraen, ¿vale? Y Chinotes, ¿qué pasa si mi pecho está de color, este... Por así decirlo, azul, ¿no? Que esté azul y el imán también esté como gris, ¿no? Pasa lo mismo, pasa lo mismo, ¿vale? O sea, tú tiras el imán y cambias rápidamente de color del pecho y esto hará que se atraigan, ¿vale? Porque son distintos colores, ¿vale? Hay que siempre recordar qué color es el que vamos a tirar con el imán y qué color es el que queremos con nuestro pecho, ¿vale? Así que hay que más que nada ver... Es un poquito confuso al principio, pero más que nada con práctica se entiende más este punto, ¿vale? El hunter también puede... Bueno, el hunter también puede romper este enlace, ¿vale? Digamos, si nos alejamos mucho del hunter, este enlace o la leña que sale podrá romperse y hará que, obviamente, el imán pierda su efecto, ¿vale? Así que hay veces en los que desaparece el imán y nosotros dijimos, ¿pero por qué si lo acabo de lanzar? Es porque, o sea, él estuvo cerca de ti, pero se alejó y este hizo que el imán perdiera su efecto, ¿vale? Espero que haya quedado más que nada claro. Les pondré un ejemplo, cada vez que está. Seguimos con la siguiente habilidad, la cual sería habilidades al aire libre, ¿vale? La exploración del desierto ha fortalecido físicamente al prospector. La velocidad de curación aumenta en un 20%, ¿vale? Como ven, la historia dijo que el prospector cambió de profesión, ¿vale? Anteriormente era un minero, pero ahora es un tipo geólogo, ¿vale? Y en sus investigaciones siempre tuvo que lidiar con todo. O sea, con todo. Tuvo que curarse él solo, darse automediquid a él. Y, bueno, gracias a esta experiencia, él puede aumentar la curación a nuestros compañeros, a sus aliados en un 20%, ¿vale? Es como una doctora, más o menos. O sea, lo cura un 20% más rápido a cada jugador, ¿vale? Esta creo que no hay nada más que explicar, así que pasamos con la siguiente habilidad, que sería la 3. Ruptura. El campo magnético del imán del meteorito afecta el funcionamiento normal de las máquinas de cifrado. La probabilidad de que el prospector de activar una calibración durante la decodificación aumenta en un 50%, y la dificultad de calibración aumenta en un 30%. ¿Y este punto qué quiere decir, chinos? Más que nada, cuando el prospector esté decodificando alguna máquina, a este, más que nada, le saldrán a cada rato una prueba de habilidad, ¿vale? La cual es para, obviamente, adelantar el proceso de decodificación, ¿no? Pero este tiene un contra, ¿vale? Que si nosotros no somos buenos haciendo este movimiento, estaremos fallando, como yo. Yo estoy fallando. Siempre estas calibraciones. Ya que la prueba de habilidad se reduce en un 30%, así que es muy pequeña la prueba de habilidad, así que hay que estar atentos con eso y tratar de darle, ¿vale? Pero si le damos, digamos, a todo el... Si le damos una perfecta calibración, decodificaremos más o menos un poquito abajo de la cieguita, ¿vale? Pero seguiremos como el tercer sobreviviente más rápido, o sea, decodificando, seguiremos un buen decoder, por así decirlo. Y bien, pasamos a la cuarta y última habilidad, la cual sería atracción. El prospector puede usar atracción entre el imán y los objetos de hierro para aumentar su velocidad de movimiento siempre que las máquinas de cifrado o los casilleros estén dentro de un cierto rango. La velocidad del prospector se incrementará en un 50% durante 2 segundos y solo se puede activar una vez cada 80 segundos. Bien, ¿a este punto qué se refiere? Más que nada, cuando nosotros pasamos al principio de cada partida, más o menos lo verán, ya que nos acercamos a una máquina y aún tenemos un aumento de velocidad. No, dices, ¿por qué? ¿Por qué aumento mi velocidad? Es una habilidad, esta es una de las habilidades que tiene por defecto con el prospector. Más que nada, la cual, en todo objeto de hierro, todo objeto de metal, el prospector tendrá este aumento, este bug de velocidad en un 50%, ¿vale? Por 2 segundos, hay que recordar eso, ¿vale? Esos 2 segundos, pero viene de maravilla para quitar, ¿vale? Y esto también funciona, yo no sabía este punto, también funciona con los casilleros que se pueden encontrar a lo largo del mapa. Donde te escondes, donde te puedes esconder, pero casi nadie lo sabe esconderse. Y pues bueno, hasta aquí sería lo que vendría siendo las habilidades del prospector, que en serio están bastante geniales, como siempre, o sea, todos los personajes de Identity siempre me sorprenden. Y pues bueno, más que nada ya pasamos a lo que vendría siendo consejos y tips míos, que como siempre he dicho, pruebo al superviviente o cazador que esté haciendo su historia y viendo sus habilidades para así darles unos consejos más o menos básicos, ¿vale? Yo no soy un prospector ni mucho menos, pero pues doy mi granito de arena, ¿no? Bien, como primer consejo, más que nada les digo que el prospector puede tener 3 imanes, ¿no? Pero, chinotes, yo quiero que se sigan recargando. Pues puedes dejar uno tirado en el mapa, ¿vale? Y este se quedará ahí, ¿vale? Se queda por un buen tiempo. O sea, no he visto que, no vi que desapareciera. Ahí se los estaré mostrando. Al principio he tirado un imán y regreso. Incluso tiro dos imanes para ver si desaparecen, pero no, o sea, siguen en el mapa, siguen todo el mapa. Vale, y tú lo tiras en el mapa, ¿vale? Y tú dices, no, es que va a desaparecer. No, no desaparece. Ahí se queda y puedes seguir recargando imanes, ¿vale? Puedes dejar incluso el mapa plagado de imanes, ¿vale? Y ya donde tú sepas que ahí dejas un imán, puedes ir y tratar de que el hunter se lo trague, ¿vale? Así que es un buen, es un consejo medio. O sea, porque hay gente que no sabe que los imanes pueden estar ahí un buen tiempo en el mapa, ¿vale? Y bien, consejo número 3. Al momento de quitear con los imanes, es tener en cuenta si lo que queremos es alejar al hunter, alejarnos del hunter, o atraerlo para stonearlo con algún objeto del mapa, ¿vale? Y bien, como cuarto y otro punto, si el hunter tiene un imán activo y este lo lleva al compañero al sótano, se puede stonear, ¿vale? Desde la planta de arriba, nosotros podemos stonear desde la planta de arriba, estando sanos y seguros, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Chinotes, más que nada aquí dejaré un video explicando este punto, ya que si el hunter se está llevando a nuestro compañero al sótano, y nosotros le plantamos justo un imán, podemos stonearlo desde la planta de arriba, ¿vale? Lo atraerá hacia arriba, literalmente lo alzará el hunter y este lo stoneará. Hay que tener en cuenta que el stone no es muy largo, así que hay que ayudarle al compañero a tanquear el golpe si se puede, ¿vale? Para que este logre salir bien del sótano, ¿vale? No, 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 no. Y bueno, como último dato, dato curioso más que nada, quería mostrarles que si colocamos un imán en uno de nuestros compañeros y este compañero viene siendo perseguido por el hunter y le colocamos uno igual también a él, tendrá la misma función que un prospector, ¿vale? Obviamente ellos no pueden cambiar el color, tú dependerá del color que le lanzas a cada uno, si lo quieres para atraerlo, para alejarlo, pero rara vez se dan estos casos, ¿vale? Así que nada más les dejo este dato curioso que yo no sabía y para que vean que sí funciona, les dejaré una parte del video, como siempre. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte, espero que como siempre el video les haya gustado y si es así, un like, un comentario, se agradece muchísimo, tanto como la suscripción y nos estaremos viendo hasta un próximo video, les espero traer ahora sí, este, tengo videos, bueno, quiero hacer videos, obviamente, porque me acaba de salir la skin S, rango S de lo que vendría siendo el Guardian 26 y lo que vendría siendo el skin de la coordinadora, la skin de Black, no me acuerdo cómo se llama bien en este momento y quiero traerles la sorpresa de que al fin me tocaron skins de Persona 5, aunque no son las que yo quería, pero bueno, de algo a nada, está mejor y pues bueno, ahora sí, sin más, nos vemos, hasta luego, cuídense, nos vemos. ¡Hágase para atrás, por favor, porque me voy a deshacerar! ¡Gracias! 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 ¡Nos putados! ¡Nice! ¡Nos putados! ¡Net reboots! ¡Ha! ¡Nos vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, no siento las piernas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!